Un saludo para el Saucito del Poleo, Tres Díos, Zacatecas Para Marcelo Muñoz, yo confuse este corrido El Saucito del Poleo, municipio de Tres Díos Lo aprecia mucho la gente, porque su nombre es El Sillo Muñoz se mudó a Tres Díos, el año 92 A la edad de 18 años, junto a sus padres llegó Al cumplir los 19, con su novia se casó Su esposa en el 2006, de cáncer se le enfermó Para salvarle la vida, a México la llevó Muñoz, gracias a Dios, porque el alivio le dio Un saludo para Eduardo Muñoz Enrique, sus hermanos y sus hermanas también Muñoz en el 2011, se enfermó de gravedad Cuando Marcelo se acuerda, mucha tristeza le da Gracias a su hermano Alonso, con vida todavía está Para salvarle la vida, Alonso un riñón donó Marcelo está agradecido, pues la vida le salvó Muñoz da gracias a Dios, porque todo bien salió Agradece a sus hermanos, porque muchos lo apoyaron Y también a sus compadres, que abajo no lo dejaron Nicolás y Laura Oliva, para su cirugía aportaron Un saludo para Pancho y su esposa Rosa, de Torreón, su abuela María del Socorro Carranza, ella es su esposa querida No se apartó de su esposo, pues casi perdía la vida Ocho meses lo cuidó, pues abajo ella quería Le gusta mucho la banda, también las peleas de gallos Junto a su hermano Rodrigo, buenas peleas ha jugado Su primo Juan Rubalca, siempre a Marcelo ha apoyado Como repartidor de agua, Marcelo ya trabajó Nueve años en el gobierno, muy bien se desempeñó Actualmente es ganadero, porque Borrega compró No se apartó de su cura